Has tenido exceso de medicación Cambias tus recetas como cambia el aire Se ha hecho grande el hueco que hubo entre los dos Nunca fue lo tuyo, es obir por delante Te has dejado seducir por Dios en un intento de desarme Has tirado mucho tiempo tratando de impresionarme Has perdido lo que no tenías Has ganado lo que no esperabas Agotando tristes melodías de capullos Que te cantan versos zurdos por la pasta Mirabe a los ojos, dime ya pasó Esa ola de frío que hubo entre tú y yo Apagas la luz, se encienden los detalles Ay que no te mire yo, ni estés llorando sangre Me has entrado como un peleón que calienta mi desastre Me he cruzado con tu corazón sin intentar ningún regate Has perdido lo que no tenías Has ganado lo que no esperabas Agotando tristes melodías de capullos Que te cantan versos zurdos por la pasta Has perdido lo que no tenías Has ganado lo que no esperabas Agotando tristes melodías Días de capullos Que te cantan versos zurdos por la pasta Éxodo ¡Suscríbete al canal! Oajodo 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 ¡Suscríbete al canal!